Te estaba dando la vuelta, eh. No, no quiere ni mirar. ¡Fuffy! ¡Vente! ¡Vente! ¡Fuffy, vente! ¡Vente! ¡Vente! Ya no te vienen los directos, mira, creo. Esto es grande, eh. ¡Fuffy! Es que van los dos siempre, tío. Van el Gengar y el Mashup, tío. ¡Habón la puta madre que os parió a todos, tío! ¡A tomar por culo, coño! ¿Tenemos que me revienta el otro Charizard? Me va a reventar. Ahora me he cogido. ¡Qué hijo de puta! Vale, yo lo he rellenado este poco, bueno. Me han quitado las vallas. Charizard contra Charizard. A ver quién es más fuerte. Bueno, Charizard, coño. ¿Quién va a ser más fuerte, coño? A ver. Por favor, respetadme. Solo pido eso. Soy el primero que ya está evolucionado, eh. Tal cual. No me respeta. Puto foso. Parece la típica persona jubilada que se va a la playa con 57 años a disfrutar de la vida. Típico culturista que se pasa 27 horas en el gimnasio y después va a la playa pueda lucir de... de pectorales y de abdominales. ¡Qué guapo! Este es todo lo contrario. Este es el que está tirado en el sofá, ahorra un poco y se va a la playa. No me han dejado notar, tío. No me han dejado notar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? No hemos ganado porque nos lo hemos follado un poquito, pero se me había dado el sábado. ¿Qué ha hecho el mando? Por la puta cara, ¿sabes? O sea, a mí me hace eso en una partida muy tensa y me cagaría en la puta. Se lo ha pegado ahí el muñeco este. Tío, ¿por qué vienen los dos por mí? Son gilipollas, tío. Tomás, va por culo, tío. Por la puta cara, ¿sabes? Vienen los dos por mí. Sin venir a cuento. En plan, no por nada en concreto sumar punto ni polla. Han venido los dos a por mí. Yo creo que son dos niños chicos que no saben jugar y han dicho no me pute a este y vienen luego por mí. A veces es un transporte más raro el ser ahora este. Nah, estoy solos contra tres. Os pongo ya, literalmente, os pongo el culo ya y ya está. Y ya, pues ya sois vosotros los que vosotros pegáis. Vamos a anotar. No me va a dar tiempo. No me va a poder, no me va a poder, tío. Pues sí, pues sí, me he anotado. Pómalos las bollas. Me da igual que me mates. Me da igual que me mates. Ha anotado. Ha anotado en tu cara encima. En tu puta cara ha anotado. Vale, han matado a uno de los nuestros. También a mí me han matado también. Han venido a tres. Tres a matarme. Hijos de... O por abajo. En tablets. A ver, en móvil y tablets. O sea, Android, etcétera. Se podrá, pero... En septiembre. Septiembre sale. Ahora mismo no. En microondas... Están pensándolo en ponerlo porque la verdad es que la gente ha dicho que en microondas puede funcionar bastante bien pero es que se sobrecalienta un poco. Así que no sé yo si lo pondrán en microondas al final. Dicen que es mejor jugarlo en... En la tostadora. Tostadora portátil. Si tiene pantalla, suele ir bien. El boomerang llega hasta mi casa. Está por aquí, por mi casa. Va a entrar por la ventana el boomerang. Que me ha lanzado. Joder. ¿Cómo me ha dado si te va de espalda? Muter. Tu puta madre, tío. Me lo ha hecho yo todo entero y ahora viene a quitármelo. ¿Será hijo de la gran... ¿Todo Charizard? Me la ha liado. Ha subido bastante punto aquí el puto Charizard, ¿eh? Sí, sí. Ha sido el otro, cabrón. Te van a matar ahora, ¿no? O no. O no. O tal vez no. Está mal, ¿eh? La verdad que me gusta. ¡Tú! El norla, hijo de puta. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Chaval! ¡Hostia! Usando las dos ultis, chaval. Hostia, está muy roto, ¿eh? Sí, está muy roto. Nunca mejor dicho. ¡Tres, dos, uno! ¿Por qué? Perfecto. A ver, ¿cómo me ha quedado? ¡Hostias! De sobra. No es que hayamos ganado, es que hemos humillado. Madre mía. Este es mi juego, tío. Este es mi destino, mi misión. Póken. ¡Oh! Gracias por ver el video.